Hola, hola chiquillos, hoy hablaremos de la serie spin-off del señor de los anillos, los anillos del poder Y si, me tardé mucho porque, bueno, no me había visto en la primera temporada y quería ver la segunda y no estaba entendiendo nada Entonces, bueno, me tuve que poner a ver la primera Y sé que hay mucha gente que al igual que yo no lo vieron Y es por eso que aquí te dejo un resumen de lo más importante de la primera para que puedas entender la segunda Y sin más preámbulos, yo soy Ricky Giggs, esto es Cabritas y Popcorn, ¡empecemos! Bueno, empecemos con que esta es una precuela de las películas del señor de los anillos y el Hobbit Esta se ambienta en la segunda edad de la Tierra Media Una era que abarca desde la caída del primer señor oscuro, Morgoth, hasta la batalla con el señor oscuro, Sauron En donde Isildur, en vez de destruir el anillo único, se lo queda En esta serie vamos a ver lo que ocurre antes del ascenso de Sauron La crisis que vivían los elfos y la creación de los anillos de poder En esta primera temporada se nos presenta a Galadriel, la cual ya conocimos en las películas del señor de los anillos Y se nos cuenta que después de perder a su hermano a manos de Sauron, esto le da un sentimiento de culpa Y a la vez es un motor motivador para acabar con él Y pues por muchos siglos ella anda en búsqueda del señor oscuro Hasta que por fin consigue una pista en el punto más al sur de la Tierra Media Pero, pero, pero Para cuando esto ocurre, el rey de los elfos, Gil-Gala, le dice ¿No estás cansada de tanta batalla? Mejor vete a descansar eternamente a Valinor, continente de donde son originalmente los elfos Y pues todo apunta a que ella va a hacer caso Pero justo cuando está por entrar al paraíso, ella decide que no y se tira del barco Porque no, ella no se puede quedar tranquila y tiene que acabar con Sauron Madison Montgomery es una idiota malvada que ama el licor fuerte, los penes grandes y los problemas Pero para su desgracia queda la deriva en el mar Donde se encontrará con el personaje que más lamentará haber conocido en toda la serie Este aparentemente se llama Halbrand Guiño, guiño Y también se encuentra varado en el mar, hasta que son rescatados por Elendil El cual es un capitán del reino de los hombres de Nomenor Este los lleva con su reina para saber qué van a hacer con ellos Hay un montón de conflictos, porque nadie quiere a la elfa en el reino, porque significa que hay un mal presagio Bueno y mientras todo eso pasa, Galadriel descubre los planes de Sauron de crear Mordor en las tierras del sur Las cuales tienen muchísimo tiempo sin tener un rey Y por alguna razón descubre que Halbrand es el heredero Entonces también ella convence a todo Nomenor para que vayan a guerra con las tierras del sur Para evitar la expansión del mal por toda la terremedia Por otra parte ahora nos vamos con Elrond A él lo conocimos también en las películas antiguas del señor de los anillos Yo era el puto agente Smith de Matrix y ahora parezco una cantante chavacana de folk Acá lo vemos joven e interpretado por otro actor obviamente Que por cierto, dato que yo no sabía, él es mitad humano Que bueno, acá vemos que él es el heraldo del rey Acá nos enteramos que el rey descubrió que hay una oscuridad que está llegando al pueblo de los elfos Y se le encomienda la misión de pedirle ayuda a la casa de los don Uno de los reinos de los enanos Ya que Elrond es amigo de Durin IV, el príncipe de esos reinos Y estando ahí el príncipe le comenta que se encontró un nuevo material Llamado Mitril que aparentemente es muy poderoso Y bueno, Elrond le dice al príncipe que él cree que esa es la única salvación para los elfos Y bueno, entre que no está convencido igual lo lleva a donde el rey de los elfos Para que hablen y le cuente bien qué es lo que está pasando Bueno y hasta ahí llegamos con ellos por ahora Por otra parte conocemos a los antepasados de los hobbits, los pelosos ¿Me das un besito? Tarín de follo Oh yeah ¡Será esguarro! Y los personajes que nos van a interesar son Nori y Poppy Las cuales después de la caída de un asteroide Terminarán conociendo a un ser misterioso que llamarán El Extraño Bueno, es muy obvio quién es él Pero todavía a esta altura de la temporada 2 y todavía no le han puesto nombre Pero bueno, X Poco a poco este personaje, El Extraño, va aprendiendo de sus amigas y recuperando su conciencia Así como también desarrollando sus poderes para luego decidir embarcarse en una nueva aventura Trato de ayudarlos así que deja de gritarme Y yéndonos ahora a las tierras del sur Conocemos a Browin y a su hijo Theo Que viven en las tierras que se dicen fueron corrompidas por Morgoth Y es por eso que hay elfos patrullando la zona miles de años después de su caída Uno de estos elfos es Arondine, el cual está enamorado de Browin Estos descubren que la oscuridad está creciendo Y Theo, el niño, descubre el mango de una espada rota Que va a ser importante más adelante Ahí también conocemos a Adar El cual es un elfo caído que se considera el padre de los orcos Y este, a diferencia de Sauron Lo único que quiere es un lugar donde los orcos puedan vivir Y para esto buscará la espada rota La cual es una llave para transformar las tierras del sur Y pues bueno, ahí vemos una batalla entre los humanos y los orcos Y todo apunta a que los humanos van a ganar Pero queda una emboscada de los orcos Y van ganando los orcos Y queda la caga Hasta que llega Galadriel con el ejército de los no menores Y ganan los hombres Y entonces Adar es capturado Y Galadriel se pone a interrogarlo Y él le dice que él no está a servicio de Sauron Que él más bien en el pasado lo traicionó Y pues llega otro huevón y agarra la espada Que resulta que es la llave como les dije hace rato Y activó el volcán dormido y quedó la caga otra vez Y así se creó Mordor Y de ahí nos volvemos a trasladar a las tierras de los elfos Donde vemos a Halbran hablando con Kelet el herrero Y este le da la clave para manejar mejor el mitril Y así se crean los primeros tres anillos Los de los elfos Y pues como gran final Halbran le revela a Galadriel Que él es el señor oscuro Sauron Y ahora vemos como este cuenta con influencia Sobre los elfos y sobre los hombres Y se dirige nuevamente a Mordor Para vengarse de Adar Y bueno, eso es todo lo que ocurre en la primera temporada Muchísimas gracias porque este hasta el final del video La verdad, a mí me está gustando muchísimo la serie Creo que todos cometimos un gran error A no verla el año pasado La segunda temporada empieza bastante bien Y ya van cinco capítulos Y bueno, ya les viene el nuevo resumen Ya saben que nos ayuda muchísimo Que nos regalen un bonito like Se suscriban y nos compartan con sus amigos Para que si YouTube nos comparta con muchísima más gente Y bueno, como siempre Yo soy Ricky Gakes Esto es Cabritas y Popcorn Y nos vemos en la próxima Chau, chau Chau